Tienes que apagar tu computadora y prenderla 15 veces. No es broma, el mundo se llenó de pantallas de la muerte. Esa pantalla azul con la carita triste que dice que tienes un problema. Y es que tu computadora está sufriendo un error fatal. Millones de personas de todo el mundo sufrieron un apagón informático, lo cual desató el caos. Hubo miles de vuelos cancelados, hospitales que se quedaron sin servicio, bancos y empresas que de un momento a otro perdieron el sistema. Incluso, según especialistas, se encendió una alerta máxima a nivel global. La razón, se dice que no fue un hackeo o un ataque, esto de hackers, sino más bien un problema con la actualización de un programa antivirus de la importante empresa CrowdStrike, la cual es especialista en ciberseguridad. Es así que Microsoft no falló, ni tampoco su sistema operativo Windows, tal cual. Sino más bien el antivirus de la empresa CrowdStrike, el cual fue actualizado, pero terminó en error. Ahora bien, tanto CrowdStrike, tanto Microsoft han comentado que todo ya está solucionado. Pero, para que las computadoras funcionen bien, todavía podrían tardar varios días. Y lo que debería hacer el usuario simplemente es prender y apagar su computadora. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Aunque se dice que podrían llegar hasta 15 veces. Es decir, apagas tu computadora y la prendes. Esto durante 15 ocasiones y por fin tu computadora ya no tendrá ningún problema. Aún así, si todavía alguien sigue experimentando problemas, se debe comunicar directamente a CrowdStrike. Es así que el mundo, de un momento a otro, le llegó la pantalla de la muerte. Esa pantalla azul que te dice que tu computadora es atascada y que no funcione. Según especialistas, nunca había pasado esto. Y es el mayor incidente tecnológico de la historia reciente. Es así que ya lo sabes. Si en algún momento tienes un problema con tu computadora, parece que el consejo que siempre nos han dado, y que para muchos es una tontería, bueno, sería lo mejor. Apagar y prender. Eso sí, podría llevar hasta 15 veces. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de que dependamos tanto de la tecnología y que un error podría colapsar el sistema y hacer que el mundo caiga? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Déjame tu reflexión con tu nombre y tu país en la caja de comentarios. Y te mandaré un saludo en el próximo video.